qué tal amigos cómo están en esta ocasión les quiero compartir un vídeo el cual me mandó un suscriptor desde argentina y me estaba enseñando él su calentador este que tienen que ustedes pueden ver aquí el cual tiene un problema el problema es que a la hora de encenderlo trata de encenderlo con lo que es el puro piloto ahí en ahí encendió el piloto ok y lo va a dejar así encendido ahí ya como pueden ver solamente ha encendido el piloto y él y la flama también encendió el quemador después inmediatamente va a hacer lo siguiente va a girar la perilla para encender el calentador y quiero que observen esto que sucede como pueden observar el termostato ya está dañado es el termostato ya se dañó por la alta presión probablemente lo han de ver conectado directo al tanque de gas o el regulador era un regulador de alta presión y este daño lo que es este nuestro termostato bueno entonces yo sugerí cambiar primero que nada cambiar el termostato y cambiar el regulador de gas para poder al menos que se pudiera hacer el cambio que se hace con la perilla de prender y apagar ok después ya me envió el vídeo donde ya había cambiado el el termostato y aquí ya hace la función completa ya aprende y apaga con con lo que es la perilla nada más quiero que noten lo siguiente ahorita ya está funcionando correctamente pero si alcanzan a notar la flama en la flama está enorme la del piloto y aquí ya nada más les quiero mostrar lo último que ya se corrigió el problema de la pérdida de gas pero ahora ya nada más bastaría cambiar la que es la espría del quemador para que la flama sea más chica y cambiar el piloto ok por si ustedes llegarán a ver un problema como este primero chequen su gas revisen sus reguladores de gas también este chequen que no tengan fugas y con esto ya podrán repararlo al parecer estaban usando gas natural y por eso es que la flama salía de esa forma ya nada más hay que corregir ese detalle de lo que es este el piloto y el quemador bueno amigos espero que esta este pequeño vídeo les ayude y nos vemos hasta la próxima bye